Para cocinar nuestros sorrentinos, ¿de qué manera? Con salsa escarparro, señoras y señores, exactamente. Hay varias versiones de esta salsa, ¿eh? Pero vamos a comenzar agregando un poquito de aceite en la sartén, de esta manera, y cortando, dejé media cebolla para cortarla en brunoise, brunoise, dobles y celado. Ahí. Cebolla, uno, dos. Y haces esto. Ya lo explicamos, pero siempre me gusta repetírtelo para que te quede bien claro cómo es el corte. Ahí. ¿Ves? De esta manera. Ajo. ¡Qué lindo escucharla, eh! Qué lindo escucharla ella, la verdad. ¿Y qué tema? Me queda, me queda un verso por decir. Mirá, ajo. Ahí. Aceite. Y ya agregamos. Cebolla y ajo. Me encanta ese ruido, te dije, ¿verdad? No creo que no les convenció el borocotó. Muy bien. Sabés que, capaz que te asombraste cuando te dije que esta salsa llevaba un toquecito de ketchup. En realidad, algunas de las recetas dicen tomate con cassé. Sabés cómo es esto, ¿no? Pelar el tomate. ¿Te acordás que habíamos hablado varias veces de eso? Hacerle una cruz al tomate, pelarlo, cortarlo, sacarle la semilla y cortarlo en cuadraditos chiquititos. Pero hay otras versiones de esta salsa que es calabresa. Esto viene de la zona de Calabria. Y que en dialecto calabresa, escarparo, quiere decir carpintero. Perdón. Carpintero, no. Zapatero. Perdón, me confundí. Me confundí, perdón. Me confundí oficio, señores. Ahí. ¿Ves? Entonces, vos con el ketchup, ¿qué vas a lograr? Que te quede un toque más dulzón a la salsa. Por supuesto que son dos cucharadas, ¿no? No es una cantidad importante de ketchup, sino quedaría dulce. Si no, vas a agregarle dos cucharaditas y vas a alivianar la salsa con esto y te va a quedar con un toque dulzón. Eso está muy bueno. ¿Qué más lleva esta salsa? Proyuto. Ahí. Jamón cocido. ¿Cómo lo vas a cortar? Así. En cuadraditos. Y lo vas a sarteñar con la cebolla cuando empiece a transparentar. Ahí, ¿ves? Por supuesto que es lo que no puede faltar, chicos, en la receta. Claro. Vamos a levantar estos jugos de cocción con que con vino blanco. Un chorrito de vino blanco. Ahí va, mirá. El aroma a cebolla y ajo es increíble. En la noche estrellada en la cuerda de pérdida. Oló la vino, me dicen por acá. Va el jamón. Ahí. Mirá qué bueno esto. Perfecto. En un ratito, ¿qué hacemos? Vamos a deglazar con vino blanco. Y, ¿sabés qué? Esta particularidad de esta salsa, que es deliciosa, se termina. Ah, quiero mostrarte, por si no viste el plato. Mirá, acá está. ¿Ves? Ahí tenés los sorrentinos con las lasquitas de parmesano. Y quiero que veas que cada sorrentino tiene el toque de un rico pesto genovés. Que, en realidad, el pesto, tradicionalmente, ¿sabés qué? Se hace con piñones. Nosotros, acá en Uruguay, lo modificamos un poco, en realidad, y le pusimos nueces. Pero un buen pesto no puede no tener. Escuchá. Albaca, obviamente. Nueces. Ajo. Aceite. Y un buen queso parmesano. Eso es lo que debe tener un rico, rico pesto. A esto, mirá lo que vamos a hacer. Le vamos a agregar vino blanco. Ahí, ¿viste? Casi nada. Vamos a dejar reducir. Apenitas un poquito. Y a esta altura, le vamos a agregar esto. Ahí. De ketchup. ¿Ves? Ahí. Y mezclás. Y ahora sí, los hombros. Champiñones. Y sartenías todo. Y esperás un segundito. Después vamos a rectificar a ver cómo está de sal y pimienta esto. O sea, qué sabor tiene para agregarle sal y pimienta. Siempre es preferible que falte a que sobre. Si esto se me pasa de sal es imposible arreglarlo. Así que muy medido y muy cuidadosos sean con el tema de la sal. Perfecto. Perfecto. Vamos a dejar reducir. Te cuento algo del pesto. Mirá, vení. No, bueno. ¿Ves la textura del pesto? ¿Ves? Así. En realidad el pesto antiguamente se hacía con mortero. Un mortero. Y vas machacando el ajo, la albahaca. Eso empezaba a liberar aroma, sabor. Estaba espectacular. Entonces lo vas machacando. Y después lo ponés en un frasquito y lo ponés bajo aceite. Lo que llaman los italianos soto olio. Que quiere decir bajo aceite. No te olvides que el aceite conserva. El agua no, obviamente. Entonces vos tenés el pestito y lo dejás bajo aceite y no hay ningún problema. ¿Pero ves la textura que quiero mostrarte del pesto? Así debe quedar. Esto está hecho en una licuadora, ¿no? Claro que sí. Me da recuerdo de mortero, me hablás. Yo también cocinaba con el mortero. Sí. Cuando tenía media hora libre, subía a casa y cocinábamos con el mortero de casa. Era espectacular. No era mortero eléctrico. Ese es el portero. El portero. Ah. ¿Cómo mortero? Mortero es un aparato. Si el mortero la acaricia. No, Rubén. Por favor. Seguí cocinando estas cosas de Hulk. Espectacular. No, no son de Hulk. Es porque, claro, la albahaca tiene clorofila, la clorofila es verde y lo que hace es tener la preparación. Pero ven, miren, se lo voy a poner más claro en un plato. Mirá. ¿Ves? Ahí. Mirá cómo queda. Ahí. Así, ¿ves? Ahí debe quedar el pesto. Muy bien. Ahora, todos estos jugos, mirá, casi ni queda nada, ¿ves? Ahora lo que vamos a hacer es agregarle la crema de leche y dejar que reduzca. Mirá. Por el centro. Ahí, ¿ves? Esto va a tornarse un toque rosado. Ahí, ¿ves? Y dentro de un ratito vas a ver cómo esto reduce. No lo voy a ligar con ningún elemento de liga, ni con un RUX, ni con maicena, ni con nada. Solamente a base de reducción. Nada más que eso. Y el agua, que ya la tengo prácticamente casi a punto de ebullición. Y vamos a agregar nuestros sorrentinos en un ratito. Cuando rompa bien el hervor, ahí agregamos la pasta. Y no te olvides que la pasta la tenés que cocinar, estos sorrentinos, aproximadamente entre 9 y 10 minutos. Como te gusten a ti, al dente o un poquito más pasado. Si lo querés un poquito más pasado, déjalo un minutito más. Pero no te olvides, siempre en olla destapada. Después que hierve, agregás la pasta y ahí destapás la olla y los dejás el punto que vos quieras. Ahí, mirá cómo va esto. Bárbaro. Vamos a condimentar con un toquecito de sal y después lo probamos, porque no te olvides que no tiene nada de sal. Y pimienta negra molida. Ahí. Muy bien. Perfecto. Entonces, redondeando, señores, esto va a reducir el agua, va a hervir. Vamos a agregar los sorrentinos, lo vamos a cocinar por 10 minutos y luego vamos a emplatarlo. Salsa, mirá, hirviendo. ¿Ves? Ahí está. Y ya agregamos, cuando hirvió el agua, los sorrentinos. Mirá cómo va. Es la primera vez. Viste que en abundante agua, ¿no? Eso es fundamental. ¿Ves? Por supuesto, cuando le agregás la pasta, baja un poco la temperatura del agua, pero esto después perfectamente vuelve a recuperar temperatura y te van a quedar bárbaros. Recordá esto, ¿eh? Es importantísimo. 9 a 10 minutos para que te queden al dente. Si querés un poquito más, un minutito más y te van a quedar, yo te recomiendo, de 9 a 10 minutos. Eso no falla nunca. Es perfecto. Y vas a ver el relleno, queda espectacular porque todo se derrite. Entonces queda todo amalgamado y tiene un sabor muy, muy bueno. Mirá. Ahí va. Línea premium, ¿eh? De los abuelos sorrentinos de jamón y muzarella. Deli. Ahí. Y por supuesto, una vez que le agreguemos a esto la salsa, escarparo, por arriba de los sorrentinos, vamos a coronar el plato y a terminarlo con este pesto genovés. Pero es apenitas, ¿eh? Un poquito de pesto en cada sorrentino y vas a ver la combinación de sabores, te va a quedar excelente porque se combina el pesto con ese sabor de la crema y de los hongos y realmente queda bárbaro. Por supuesto, lo que no quiero es que abuses del pesto, ¿eh? Es simplemente un toquecito, apenitas, en cada sorrentino, ¿está? Apenas. Entonces, el sabor de las nueces, albahaca y todo eso te va a quedar realmente espectacular. Te decía de la crema, no le voy a agregar ningún elemento de liga, solamente va a ligar por reducción. Al hacer esto, al ligar por reducción, tenés que tener en cuenta algo. No puede reducir más del 50% del volumen de la crema, o sea, si le echaste medio litro de crema, puede reducir hasta los 250 centímetros cúbicos. O sea, la mitad del volumen, porque si no la crema se te va a cortar. Se va a separar, se va a cortar y te va a arruinar la preparación. Así que tené en cuenta eso, ¿está? Si vos querés, lo podés ligar con manteca y harina y no hay ningún tipo de problema. Lo ligás antes, ¿está? Quedó claro eso, ¿verdad? ¿Dónde saco foto? A este, mirá, Rosito. Decime tú qué pinta. ¡Guau, claro! Tremenda. ¡Qué maravilla esto, eh! ¿Ves? Nueces, este es para Francis. Adiós a la dieta, o le tomo los sorrentinos.